Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí a Too Practical. En este episodio les voy a estar enseñando cómo rediseñé y modernicé estos escritorios estilo vintage. Así que vamos a empezar. Lamentablemente no tengo una foto de antes de cómo estaban antes de estar desarmados, ya que el dueño que lo tenía me lo entregó de esta manera. Que a la verdad es más conveniente para mí porque no tengo que hacer el trabajo de estar desarmándolo todo. Y a la vez también me ayuda mucho a cortar más tiempo en estos cajones, de limpiarlos y también de pintarlos. Lo bueno es que los cajones están en muy buen estado, así que lo que voy a hacer va a ser tapar los hoyos, ya que voy a cambiar las manijas y voy a ponerle algo más vintage, pero también a la vez un poco moderno para que se vea mejor, ya que voy a estar usando un color un poco más oscuro. Este mueble, como pueden ver, no es realmente madera sólida, así que no lo podemos realmente lijar porque lo vas a dañar. Así que lo que vamos a hacer, vamos a usar pintura de tiza o chalk paint para pintar sobre la superficie. En mi caso voy a estar usando pistolas de pintura, ya que es más rápido para mí y más conveniente y las tengo. Si ustedes van a estar usando brochas, les recomiendo que usen de fibra, muy finas y también que usen pintura de tiza. Tengo un verde militar que he querido usar y para estos escritorios se va a ver perfecto. Voy a usar mi pistola eléctrica que tengo, que es la Super Finish Max, ya que es menos ruidosa y no tengo que estar usando tantas cosas. Y a la vez también deja unas capas más gruesas que las pistolas de aire. Parece como si estuviera haciendo el mismo trabajo, pero en realidad son dos escritores los que estoy pintando, así que es por eso que quiero usar esta pistola de pintura, porque va a ser el trabajo más rápido y tengo muchas cosas que hacer en este proyecto. Ahora podemos empezar a trabajar en las cubiertas de enfrente que van en los cajones. Y también podemos empezar a trabajar en lo que va de las uniones de la espalda. Lamentablemente con este trabajo me doy cuenta de la forma en cómo tengo diseñado y cómo voy a terminar dejando estos escritorios. No se va a poder apreciar estos detalles bonitos, así que no voy a trabajar mucho en eso, solamente me quiero concentrar en terminar el acabado de la pintura. Ok, una vez que ya terminamos de pintar todo, ahora podemos empezar a trasladarlo y empezar a ensamblar todas las partes. Estas son las nuevas manijas que voy a poner, que son un poco más estilo secretaria antiguo. Me gusta mucho cómo se ven y con el color van a quedar perfectas. Una vez que ya terminamos de poner e instalar todas las manijas de los cajones, ahora podemos empezar a terminar de ensamblar nuestros escritorios y empezar a acomodarlos. Lamentablemente tuve que hacer algunas modificaciones pequeñas, pero en general están quedando perfectas. Y lo que más me gusta es el acabado que tiene por arriba, tanto por abajo, quedó increíble. Ya una vez de haber terminado nuestros escritorios, ahora ya podemos terminar nuestra oficina. Y los resultados, como pueden ver, quedó increíble. Esta es mi nueva oficina, así que aquí es donde estoy haciendo toda la magia que sale de aquí, de Tube Práctico para ustedes. Ya lo saben amigos, si el video les gustó, por favor denme un pulgar arriba y suscríbanse a mi canal. Tengan pendiente de los siguientes videos que estaréis en el futuro. Mientras tanto, hasta la próxima.